A continuación conocemos información relevante desde los departamentos y es que un negocio fue saqueado por sujetos desconocidos en una zona céntrica de la cabecera del departamento de Huehuetenango. Esta madrugada se reportó un nuevo saqueo a un negocio de aceites para vehículos en la calzada Caibil Balam, zona 11 de la cabecera departamental de Huehuetenango. Según detalle del informe policial, los amigos de lo ajeno hurtaron 25 baterías para vehículo y 20 cubetas de lubricantes. Según el propietario, las pérdidas ascienden a 35 mil quetzales. Vecinos que prefirieron el anonimato señalan que los individuos se conducían a bordo de un microbus y luego de realizar el atraco se dieron a la fuga. El Ministerio Público procesó la escena para recabar más indicios que esclarezcan el hecho, además de hacer una revisión en las cámaras de videovigilancia del sector. Durante este año se han reportado al menos ocho saqueos a negocios. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez.